¿Qué tal amigos de YouTube? Les habla su amigo Mario Genesis y te traigo una pequeña información para aquellos que jueguen Clash of Clans, bueno los que tengan más tiempo jugando como dos meses, tres meses, yo la verdad tengo un mes jugando este juego que se llama Clash of Clans, no me gustaba la verdad no me gustaba hasta que lo empezó a jugar y ya me atrajo la atención, así que pues hice un clan aquí en el juego, se llama Genesis S, obviamente ya di la explicación de por qué se llama mi canal Mario Genesis S y no es por mi nombre real para que les quede claro, le puse el clan Genesis S porque pues se me hizo un nombre como que todos lo pueden conocer, vamos a editarlo, bueno vamos a ver más que nada la descripción, el logotipo es morado y la descripción la que estamos viendo es esta, ahí dice que el clan es de este de este y este los trofeos yo los quería como unos 150 y eso pero vi que no tenía menos, lo mínimo son 200 así que pues para que entres al clan necesitas 200 trofeos, si de nuevo los trofeos son aquí los que tenemos aquí arriba, entramos a esa cosa que es el mini trofeo para que veas en que liga estás y aquí nos dice yo tengo 1149, tenía 200 y algo, 1200 y algo pero pues ya sabes ¿no? me atacan, me hacen cosas, me violan, no sé, aquí está la prueba, registro de defensas y me están chingando, pero no importa, lo importante es que no haga trampa yo yo no invierto dinero a estos juegos como te digo, yo la verdad no tengo dinero para mi, así que no se preocupen en ese sentido, yo no soy de esas personas, yo la verdad yo les instalo las aplicaciones espero no desinstalar esta aplicación porque la verdad me gustó el juego, pues si me paso mis ratos aquí, siempre estoy todos los días en el juego, juego una hora, media hora en el juego dependiendo si estoy aburrido o no, pero de que juego juego, otra cosa que también les quería decir es que aparte de que entren al clan que tengo aquí voy a grabar algunas partidas, voy a grabar algunas guerras con otros clanes, voy a grabar las bases de cada uno de ustedes que estén en el clan, voy a grabar cosas obviamente voy a grabar, cuando estamos en guerra se puede ver como está luchando uno con otra base en línea en vivo, más o menos así de decirlo, en directo, no sé cómo se diga, voy a grabar esas partes, voy a hacer videos y así, siempre y cuando posiblemente tengamos unos dos que tres integrantes en el clan, obviamente que sean activos y estas cosas, que sean de los que donen obviamente las reglas es que donen para que te donen, donan y estas cosas, si no me entendieron simplemente si quieres que te donen tienes que donar así, de lo demás no se preocupen, eso si no, no habrá problema así que pues eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el video, yo soy Mario Genesis, no se te olvide de darle like, suscribirte y comentar te hago y recuerdo la invitación de que te entres al clan, ¿sale? así que pues, nos vemos hasta la próxima, bye ¡Gracias!